Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con integrales indefinidas por el método de sustitución. Vamos ahora a hacer el ejercicio 77 y dice así, integral de cotangente de x, de x. Bueno entonces vamos a hacer esto, vamos a mirar las funciones trigonométricas. Vamos a buscar que cotangente de x, está expresado en seno y coseno. Entonces vamos a mirar esta tabla y observamos que cotangente es coseno sobre seno. Entonces empezamos haciendo esto, integral de coseno sobre seno. Recuerde que cotangente es coseno sobre seno y por dx. Bueno entonces vamos a hacer la siguiente sustitución. Cambio de variable, entonces vamos a escribir así, sea u igual a seno de x. Bueno entonces vamos a derivar y vamos a tener de una vez las derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces vamos a tener esta hoja aquí. Entonces la derivada de u sería de u. Y la derivada de seno, entonces observamos que es coseno. Entonces coseno de x por la derivada de x que sería de x. Usted debe tener a la mano la tabla de las derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces acá yo tengo seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Acá la que me sirvió fue la derivada de seno, que ya sabemos que es coseno. Y ahora despejamos de x. De x es igual a de u sobre coseno. Entonces ya me quedó así. Bueno entonces vamos a mirar lo siguiente. Vamos a darle nubecita a la expresión de u. Entonces u es igual a seno de x y de x es igual a de u sobre coseno de x. Entonces preste mucha atención a lo que estamos haciendo. Bueno ahora sí vamos a reemplazar o a sustituir. Entonces hacemos esto. Acá vamos a colocar igual y hacemos lo siguiente. Coseno de x lo volvemos a escribir. Sobre seno de x ya sabemos que es u. Por de x y de x es de u sobre coseno de x. Bueno entonces observamos que aquí coseno se nos va a simplificar. Entonces coseno de x se simplifica con este otro coseno de x. Y me queda más reducido. Me queda así. Integral de u sobre u. Y ya sabemos que esta integral es fácil de resolver. Entonces observando aquí esta tabla. Integral de u sobre u es igual a logaritmo natural de u. Más la constante de integración. Entonces reemplazando quedaría así. Bueno entonces al hacer la integral nos quedaría logaritmo natural de u. Más la constante de integración. Bueno entonces ahora sí vamos a sustituir el valor de la u. Y u es igual a seno de x. Entonces dése cuenta de lo que vamos a hacer. Esto es igual a logaritmo natural de u y u es seno de x. Más la constante de integración. Bueno entonces ya tengo aquí el resultado de esta integral. Bueno entonces vamos a bajar. Integral de cotangente de x. De x es igual a logaritmo natural de seno de x. Más la constante de integración. Bueno amigos y amigas ya se dieron cuenta. Como era de fácil. Bueno entonces le vamos a hacer un pequeño recuadro. Y. Los sigo invitando. Para que se sigan suscribiendo. A este canal educativo. Y darle me gusta. A los videos. Y nos vemos. En la siguiente clase. Chau chau. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Chico. Mi nombre es de mujer. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas. Mi nombre es Natalia Gidalgo. Mi nombre es Gabriela Toro Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas. 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 Matemáticas.